Vehículo distinto al registrado de acuerdo con la documentación, luz de freno en mal estado, luces direccionales en mal estado, falta algún espejo retrovisor lateral, falta espejo retrovisor central, cinturón de seguridad de tres puntos en mal estado o no ajustárselo. Estas son algunas de las faltas en las cuales le rebajan hasta 32 puntos. Es lógico que las personas que aspiran a una licencia a conducir inviertan gran parte de su tiempo en mejorar la maniobrabilidad en el vehículo antes de aplicar la prueba práctica y aunque mejorar sus destrezas al volante es importante para probar, en la Dirección General de Educación Vial insisten en la importancia de un vehículo en buen estado. Revisar el correcto funcionamiento de aspectos básicos del vehículo constituye un hábito que aporta seguridad tanto al conductor como a quienes compartirán la vía con esta persona. De ahí que dentro del reglamento para calificar la prueba práctica de manejo, 25 faltas tengan relación con aspectos propios del vehículo. Esto se convierte en una ventaja para el usuario que aprobará gran parte de la prueba presentándose a su cita con el vehículo funcionando correctamente. ¿Qué debe revisar? Primero que todo el vehículo debe ser el mismo registrado de acuerdo a la documentación que presente. Luego debe verificar una serie de aspectos mecánicos básicos que a simple vista se pueden verificar cómo es el correcto funcionamiento a las luces de freno, direccionales, alta y baja, el buen estado de espejos, retrovisores, escubillas, parabrisas, bocina, el pito, llantas que no estén lisas o defectuosas, entre otros. Además debe portar triángulos de seguridad, herramientas para el cambio de llantas, extintor vigente y en buen estado, y basurera en caso de tratarse un vehículo para transporte público. Todos esos aspectos son previsibles, es decir, son aspectos que se pueden revisar antes de la prueba para evitar así el rebajo de puntos, logrando una mayor probabilidad de aprobarse el examen. Cada una de las faltas que se califica se encuentran reglamentadas desde el 2014 en el Reglamento de Evaluaciones Prácticas de Manejo para la Obtención de Licencias de Conducir, como un mecanismo de transparentar y ordenar aún más este requisito para obtener la licencia de conducir. El reglamento establece cuatro categorías de faltas, cada una descuenta un puntaje respectivo en la prueba. Así, la categoría 1 rebaja 32 puntos, la 2 descuenta 16 puntos, 8 puntos las faltas establecidas en la categoría 3 y 4 puntos en la tipo 4. La prueba tiene un valor de 100 puntos y son necesarios 80 para aprobarla.